...con Madrid, aquí parece que está, a ver, aquí está Fernando Domínguez. Vamos a ver, esperando a Fermotos. Fermotos. Yeah! Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, aquí, ilusionado también contigo. Sí, ¿no? Venga, muy bien. Bueno, pues nada, ¿cómo lo llevas estos días? Ahí está el tío. Bien, 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 bien. Trabajando, ahí haciendo unos días sí, otros días no. Sí. Bien, bien, porque por lo menos parece que sigue con la rueda, ¿sabes? Así que bien, la verdad es que bien. La familia bien, la gente bien, entonces, bueno, todo lo que te cambia alrededor, más o menos está todo en orden. Así que bien. Bueno, futuro piloto del Dakar, lo primero que te quiero comentar, vamos a ver, tú formas parte del Emblando Team, un equipo, ¿vale? Que nací lo de allí, de piloto de Madrid. Cuéntanos un poco sobre este equipo. Bueno, pues yo los conocí hace un año y poquito. Un año y poquito. Uno de ellos, conocí a uno de ellos, que es Alberto Hoyos, que hacíamos la Copa TT en las cuatro estaciones hace unos años. Y, pues eso, yo le estaba siguiendo a él, que seguía haciendo cosas de rallies estos años de atrás. Yo estaba haciendo campeonato motodesk, alguna cosa, pero vamos, estaba haciendo más que nada en duro. Y el año pasado me separé, tenía unas circunstancias de la vida y un poco tal, y no sabía con quién irme a hacer rallies, porque todo el mundo de mi entorno no me aguantaba nadie. O sea, son todo endureros, o hacer tramos, o hacer cosas, pero de rally, nadie, no tenía ni nadie así. Y a través de Alberto, yo aquí iba a las extrem y estas cosas, vi que tenían un grupito y tal, y me junté con ellos para hacer las extrem. El año pasado, ¿eh? No hace tanto tiempo. Todos empezando, y los empecé a recoger así un poquito y a meterles caña. Meterles caña, y os venís conmigo a donde yo vaya, y aquí terminamos, y terminamos, y terminamos. Y la verdad que es una familia ahí, estoy encantado con ello. Cada uno tenemos unas cosas, unos vamos a hacer más, otros a... Cada uno sus posibilidades. La verdad que genial, porque así no vas solo a ningún sitio, y estás a romper siempre. Entonces, eso te da un apoyo bestial. No tienes que estar tirando de la familia para ir a las cosas, no tienes que estar tirando de amigos. Quiero decir, de amigos que te tienes que llevar a las carreras, que te tienen que estar soportando todo el día. Te subes en tu pulgoreta, te vas con alguien, haces tu historia, estás todo el fin de semana hablando de motos, tal, 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 y no tienes que estar incordiando a nadie. Eso es un apoyo bestial. Y además, poco a poco, se va oyendo cada vez más del Emblando Team. Aunque seáis un equipo de aficionados, pero poco a poco, bueno, cada vez estáis haciendo más cosas, ¿no? Y ya tú, tú como piloto del Emblando Team, al Dakar, eso ya es una proyección internacional. Hombre, ahí llevo mi vikingo. Ahí llevo mi vikingo en la moto y lo llevaré siempre. La verdad que es un buen apoyo. Y luego, pues eso, es un grupo, es buena gente, tío. Y bueno, es un apoyo constante ahí siempre. Y no vamos a ganar nada, ni pretendemos ganar nada, ni nada. Es el compañerismo que llevamos y el estar siempre todos ahí haciendo piña. O sea, que si mañana no tienen ganas de tal, pues intentar arropar y que vayamos todos a una. Y eso, al final, quieras que no, hace mucha piña y mucha ayuda para esto. Sí, bueno, yo pienso también que el concepto equipo siempre tiene que estar, por lo menos, ligado a mí y en todas las cosas que haga, igual que lo que tú me estás contando, ¿no? O sea, el hecho de hacer comunidad, por ejemplo, dentro del Milduna, conocer a un montón de pilotos que quieren hacer, tiene lo que tú dices, ¿no? Unos quieren hacer el Dakar, otros simplemente quieren divertirse algunos fines de semana. Otros solo un poco navegar, sin tanto. Esto es muy importante. Arrastrar a la gente. Arrastrar a la gente. Y ahora, en el tiempo que nos va a venir, un poco de crisis económica, va a ser súper importante este concepto de equipo y que, uno, nos ayudemos entre los todos y tenemos todos para adelante. Y porque, por ejemplo, cuando vinisteis el año pasado al Milduna, vinisteis todos en equipo, todos en bloque, ¿no? Sí, sí, sí. Llegamos todos porque está el presidente, que es el que más tira por Oscar Sánchez, que es el que más... Oscar, que los saludamos desde aquí. Que es el que más tira por todos ahí, es el que más un poco se implica en que vayamos todos con las mismas camisetas, con los mismos... Es el que más concepto de equipo así, que nos arropa a todos para que estemos... Y bueno, pues ya forma parte de eso. Yo los intento llevar a todos los entrenos posibles, a todas las carreras posibles, intentar ahí que, pues eso, que den más, que intenten dar más. Y ellos creo que lo están viendo como una cosa de... Como una oportunidad de seguir metidos en esta dinámica también. Aparte de eso, que te olvidas de los trabajos, te olvidas de todo y estás haciendo algo que a lo mejor por edad ya somos mayores y que tal, pero bueno, sigues teniendo ganas de disfrutar de esto. Cada uno a su nivel y a sus posibilidades, que es lo bueno. Porque el punto común de todo, al final, la pasión por el motor y por el deporte y por el mundo de los rides y por ese equipo y ese compañerito. Bueno, Fernando, cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea tuya ahora de participar en el Dakar? Bueno, pues yo trabajo en Toyota España desde hace muchos años. Siempre he estado relacionado... Soy mecánico, soy mecánico de motos, luego de coches. Y en el 2006 salió la oportunidad de hacer el Dakar en coche y yo hice el Dakar en coche aquel año. Yo siempre había estado trabajando en el RPM, que hacían muchas cosas del Dakar, que eran los que tenían los derechos de imágenes y tal. Era mi sueño estar dentro del Dakar, hacer el Dakar como fuese, lo que fuese, lo que fuese. Aunque fuese ir a llevar los... barrer la arena del desierto allí, lo que hiciese faltar. Entonces, todo empezó ahí. En el 2006, después del RPM, me quedé en Toyota. En el 2006 surgió la posibilidad de ir con un coche que llevábamos periodistas. Llevábamos seis coches, el Tinka Toyota KXR. Yo me acuerdo, me acuerdo de aquello. Sí, estabas tú por allí. Y aquello allí me pareció bestial. Pau Soler llevaba a todos los coches, Fernando KXR llevaba a todos los coches, íbamos seis coches. Y en cada noche llevábamos tres periodistas. ¿Qué pasa? Que cada noche de antes decidíamos dónde íbamos a ver. Y Pau Soler y yo, que éramos los que llevábamos todos los coches, solamente queríamos ver las motos. Y cada día nos íbamos a ver las motos. Yo allí aluciné. Porque ver lo que se hacía todas las noches, cómo llegabais. Llegábamos a muchas etapas donde llegabais al refueling y estabais todos muertos. La forma de llegar. Y yo iba allí ayudando a todo lo que podía y tal. Aquello me dejó bestial, impactado. Aquel año conseguí una moto de Isidro Esteve y estuve ahí unos años intentando conseguir aquello. Porque económicamente era imposible. Sí, sí, sí. Entonces, desde entonces, yo tenía ahí y tal. Y dije, bueno, si a los 35 años no lo he corrido, ya me olvido de este tema. Entonces, han pasado los años, yo ya pasaba de esto. Y el año pasado, recuperé una moto que tenía por ahí. Y empecé a entrenar otra vez. Con el rollo de haberme separado y tal y que tenía más tiempo para poder montar mi moto. Y en marzo creo que fue, probé una 4,5 rally. Y ya está. Tengo que ir a la car como sea. Ahora o nunca. Y ya es una obsesión ahí. Ya llevo varios años intentando buscar una rally para intentar comprarla. Pero vamos, como loco, como loco, como loco. Muy bien. Y ya caí de ahí, ha sido, el año pasado ya intenté hacer los máximos kilómetros posibles para ver cómo me encontraba. Sí. De Roadbook a todas las estrenes con el Club Aventura Cores, que es con los que más he entrenado. En total hice 17.000 kilómetros en total. Yo venía a hacer unos 2.000 kilómetros así anuales en enduro y tramos y cosas de estas que es lo que estaba corriendo estos años de atrás. Sí. Y el año pasado hice 17.000 kilómetros. Entre carreras y cada día que me subo a la moto, pum, contabilizo. Un GPS y tal. Y la idea era hacer lo máximo posible para ver con dónde... Un tío profesional. Muy bien. ¿Y con qué estructura piensa ir al Dakar? ¿Tienes ya pensado? El año pasado estuve detrás de tres o cuatro rallies que había en el mercado. Pero nada, es una mano imposible y tal y cual. Y al final salió una por ahí de pura casualidad. Y la moto ya la tengo ahora mismo. Ahora tengo una 2020 nueva, una KTM Rally 2020, sin estrenar. Que a través de un conocido mío me dijo, mira, Jair, vámonos. Si vas a por esto, vamos a por esto. Te pago parte de la moto y vamos. Y ya eso fue lo que me dio vía libre a intentar cumplir este sueño como sea. La idea es ir con Murci. Con el Club de Ventura de la Pared en plan de la asistencia. Y todo enfocado ahí. Entrenar todo el año. Que en principio mi plan era hacer los máximos kilómetros posibles también. En enero lo cumplí, que fue los 1.200 kilómetros. Febrero también. Marzo hice la España, que eran los 1.500 kilómetros que se iban a hacer más o menos. Y ya como he empezado esto, pues la idea era eso. Hacer de 1.000 a 2.000 kilómetros todos los meses hasta... Y mi idea, o sea, físicamente no hago nada. No he estado haciendo nada. Hasta ahora que con el confinamiento estoy con varios retos. Hay de estos que te ves en internet y... ¿A tope? Sí, sí. 4 kilos he perdido. Estoy alucinando. Sí, sí, sí. Estamos haciendo más deporte ahora que antes. Yo no he hecho esto en mi vida, pero se nota, la verdad es que se nota. Tengo aquí unos flotadores aquí laterales que poco a poco se están yendo. Fernando, ¿y no estás validado o sí estás validado para participar en el DACA? ¿Cómo tiene ese tema? La historia era que como hice unos seis días de enduro, gané un campeonato de España de rallies y hice dos campeonatos motodest, también gané dos campeonatos motodest de la comunidad valenciana de rallies, con esas cuatro cosas y los 30 años que tengo de licencia, en principio mandé aquello a la ASO, no me dieron nunca la contestación, pero tampoco me dieron la negativa. Entonces, este año la idea es ir al Mertuga, sí o sí, aparte de para validarme yo y tenerlo claro, para intentar validar a Javier, entonces a Javier, tercero en el Mildunas conmigo. Javier Torres, claro, que está por aquí con nosotros. Efectivamente, entonces la idea era Javier Torres y ahora que también se había unido conmigo, Chana, que es otro de Madrid, súper Chana. Súper Chana, Francisco Paco, fuerza y honor. Efectivamente, súper Chana, fuerza y honor. Javier Torres, que lo conocí en los seis días de Navarra e íbamos cerrando la carrera los dos día tras día, porque eran los más malos, pero acabábamos cada día. Y la idea era ir los tres y validar las tres, o sea, yo casi tenía la validación, pero la idea era que vamos los tres a Mertuga y los tres terminamos como sea. Y yo os aseguro que si voy yo, sacamos las tres para que los tres tuviesen validación para el Dakar con futuro a 2021-2022. Era eso un poco lo que teníamos hablado. Eso era lo que se iba a hacer. Ahora ya con esto que está pasando, pues no se sabe. Ya. Bueno, yo pienso que es una buena opción lo del Mertuga, claro, pero bueno, ahora ya que se ha cancelado eso, bueno, ya veremos, efectivamente. Y cómo soluciona ASO también este tema de los nuevos pilotos que tienen que validar. Porque a lo mejor se inventan algo dentro del, no sé. En fin, habrá que verlo. Bueno, y bueno, fuiste segundo en la categoría pro del Mildunas. ¿Qué te aportó el Mildunas? ¿Qué recuerdos tiene a nivel deportivo, a nivel técnico? Bueno, pues el Mildunas la verdad que fue una experiencia brutal. Yo había hecho dunas, había hecho dunas en coche. Con el Dakar había bajado a Marruecos, con Toyota, hemos hecho muchas presentaciones allí de 4x4, muchas, pero nunca había subido el moto por las dunas. Increíble. Nunca había hecho dunas con la moto. O sea, con el coche tú ves la duna y tienes que irte de allí y buh, buh, nevitar. Con la moto no. Fui con una 3,5. Mi moto era una 3,5. Una 3,5 con el tiempo. Tenía una 500 de abeja, que era mi moto de tal. Pero tenía una 3,5 de acelerenduro. El depósito y un escape. Y la navegación. Bueno, pues a probar. Pero es que aquello iba, es que era bestial. Por la hierba de camello, por todos los sitios. Increíble. O sea, la experiencia brutal. Respecto a uno de los días que nos tuvo que sacar de allí Pedrero, porque estábamos los tres en unas dunitas de allí, los primeros días que hacíamos dunas, y vio las luces allí a lo lejos y veíamos que venía un poco a sacarnos de allí. Si no, todavía estaríamos allí, yo creo. Sí, me acuerdo. En la etapa que llegabais al Ercheví, en la bajada hacia el sur, ¿no? Aquel día. Sí, bestial, bestial. Que luego había un enlace de 180 kilómetros de carretera. Sí. Pero la sensación de la arena con la moto me pareció algo bestial. Entonces, yo tenía esa sensación con el coche, ¿no? El coche, bueno, pues no tiene nada que ver, es otra cosa. Pero la moto allí metida, y eso ya me ha vuelto loco. Esto está mostrando que fue hace unos meses, no hace tanto. Si esto yo lo descubro hace, pues eso, en mis años buenos de moto, que es 2005, 2007 y 2008, pues otra cosa cantaría. Pero bueno, todavía estamos fuertes, todavía estamos en edad, y hay que intentarlo ahora o nunca. El mil y una por todo era seguridad, tío. Seguridad y dices que no hay crono. No, yo no es que no haya crono, es que casi creo que es peor que no hay crono. O sea, porque el tener que validar todos los waypoints siempre quieres coger uno más, y 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 uno que voy de aquí. Y ves que se está haciendo de noche, y ves que te queda todavía 200 kilómetros, y quiero seguir, y quiero seguir, y quiero seguir. Y claro, en Marrocos te tienes que dar cuenta que cuando se hace de noche, tienes que retirarte un poquito antes de que se haga de noche, porque si no, no sales de allí. El Estela yo no lo conocía tampoco, y me costó el Estela, me costó dos o tres días, tendría que haber ido a alguno de tus cursos para saber de qué iba eso. Yo iba con el Rockbook, el Estela pues prácticamente, pues bueno, pitaba, pues pitaba, pero yo lo que iba era con lo que conocía un poco, pues el Rockbook, bim, bam, bim, bam. Pero el Estela yo no lo conocía, era que bestial, bestial. Sobre todo el día de las dunas, el día de las dunas aquello, estuvimos buscando un no punto en nada más la salida. El primer waypoint que era el kilómetro dos, pues en el kilómetro uno lo estábamos buscando, allí había 20 motos buscando en el kilómetro uno el waypoint. Para que te hagas una idea de cómo vas, de paranoia, te pones en tu sitio, a media hora de estar ya estás puesto en tu sitio, o sea, no hay más. Vale, claro, yo intento crear una situación más difícil del Dakar, para que luego cuando tú vayas al Dakar, ¿vale? No, de verdad, pues tenga, o sea, lo puedas gestionar con mucha más confianza, ¿no? Y eso es lo que nos contaba ayer, por ejemplo, Rachid. En el Dakar también te vas a encontrar situaciones que casi se te va a ir haciendo a lo mejor de noche si has tenido algún problema y vas a tener que gestionar estas, ¿no? Digamos, estas situaciones, porque al final a ti, tú vas a luchar contra ti mismo en tu Dakar para terminar tú y conseguir ese objetivo de self-finisher en el Dakar 2021. Así que, bueno, Fernando, mucho ánimo, mucha fuerza, máxima preparación, que disfrutes, que disfrutes la preparación, que es una de las cosas más bonitas del Dakar, ¿sabes? Ese viaje hasta que llegas al evento, no solamente el Dakar. Y nada, desde aquí, que sepas que desde el Mil Dunas te apoyamos en todo lo que necesites y estaremos en contacto. Miguel, la verdad que ya había oído hablar de ti, de muchas cosas, te había visto por ahí en muchas carreras, pero no te conocía, y la verdad que es impresionante. Jiménez me ha hablado muy bien de ti, mucha gente ha hablado bien de ti, pero la verdad que es muy recomendable en Mil Dunas para los amateurs como nosotros que quieres vivir en una experiencia así, sin tener que hacer el Dakar. O sea, no, te digo sinceramente, igual no hace falta ni ir al Dakar para llegar, ni gastarte esa millonada, ni gastarte esa pasta para vivir algo así, ¿eh? Porque con tu carrera ya te puedo asegurar que el 90% de los mortales estamos más que servidos ya. Eso es lo que intentamos, eso es lo que intentamos. Pero así de claro, así de claro. La experiencia brutal, el equipo de gente que llevas brutal, todos, desde el catering, desde, no sé, tu hermano, todo, o sea, yo de verdad he hecho muchas carreras y muchos rallies y muchos tal, pero como la experiencia de Mil Dunas creo que no hay nada ahora mismo. ¡Vamos! De hecho, sabes que te está copiando el Merzuga, ¿no? Sí, muchas cosas, bueno, vemos que algunos rallies nos están copiando. Pero bueno, al final son ideas que yo pienso que son ideas buenas para los aficionados y bueno, nada, nosotros trabajamos en lo nuestro y continuamos nuestra línea. El resto... El límite lo tiene cada uno, entonces es lo mejor. O sea, decían el otro día que, bueno, a ver, he corrido la Hispania, a las dos de la tarde has terminado y te vas a comer. En el Mil Dunas no hay cronómetro, no hay un tiempo, pero yo salía a las nueve y llegaba a las nueve de la noche o a las ocho de la noche o a las diez de la noche hemos llegado casi todos los días, ¿eh? Yo no he llegado ningún día antes de esa hora. Ya estaba casi todo el mundo cenando o casi todo el mundo a cenar y nosotros llegábamos. Yo no he pintado el rockbook ningún día en el Mil Dunas. No lo he pintado porque no me ha dado tiempo. Te lo digo como es. A mí no me ha dado tiempo a pintar el rockbook. Entiendo que los demás, pues sí, pero yo llegaba así, 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 así. Eso es bueno. También me podía haber retirado antes de la carrera, pero no. Quería coger más y coger más y coger más. Entonces no hay tiempo, pero son doce horas de moto. Son doce horas de moto, doce horas de moto. Gestionar eso... Tela, ¿eh? Tela. Bueno. Vamos, experiencia brutal, sin duda. Pues nada, Fernando. Mucha suerte, mucho ánimo y buena preparación. Vamos a tope ahí, en Blando Team. Saludos. Venga, tío. Muchas gracias, Miguel. Chao. Chao, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, bro. Los chai. ¡Suscríbete al canal! Pá stojete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!